¡Aleluya! 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 ¡En la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay pena de llorar! ¡Aleluya! 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 ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! ¡Hacemos todos la oración de la etapa de la unidad! ¡Ven Espíritu Santo! ¡Jurifica a la Iglesia! ¡Renuévala! ¡Impulsala! ¡Transfórmala! ¡Únela! ¡Aleluya! ¡Para poder responder a la misión! ¡Amén! ¡Santa María de Guadalupe! ¡Ayúdanos a ser discípulos misioneros! ¡Nuestra Señora de la Bucerrate! ¡Ayúdanos a ser discípulos misioneros! ¡San José! ¡Ayúdanos a ser discípulos misioneros! ¡San Juan Diego! ¡Ayúdanos a ser discípulos misioneros! ¡Beato Carlos Manuel! ¡Ayúdanos a ser discípulos misioneros! La misa de hoy la vamos a ofrecer por la Pascua de Oscar Feliciano Santos Díaz Peña a Benino Sánchez Santiago a San Miguel Arcángel y por el cumpleaños número 95 de Don Víctor Feliciano 95 años ¡Qué bendición! Oramos por él y damos gracias a Dios por estos largos años de vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Nuestro Señor Jesucristo resucitado esté con todos ustedes ¡Y con tu Espíritu! Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer con humildad nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa por eso ruego a Santa María siempre vive a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna ¡Amén! Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amáis Señor, por tu inmensa gloria te adoramos te bendecimos, te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concededos a realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan se presentaron, los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús, le echaron mano y como ya era tarde, lo metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos cinco mil hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familias de sumos sacerdotes. Hicieron compadecer a Pedro y a Juan y los interrogaron, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro lleno del Espíritu Santo respondió, jefes de pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? ¿Nos interrogáis? Hoy para averiguar por qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo, Nazanel, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este salvo ante vosotros. Jesús es la piedra que desecháis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarme. Palabra de Dios. ¡Qué alabas, Señor! La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Díganlo fieles al Señor, eterna es la misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Él es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Ese es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito es que viene en el nombre del Señor. Os bendecéis desde la casa del Señor. Es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. En el cielo todos cantan aleluya. Yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya. Yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiales. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Napanahí, el decaná de Galilea, los sebedeos y los otros dos discípulos suyos. Simón, Pedro, les dice, Me voy a pescar. Ellos contestan. Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron. Y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dice a Pedro, Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón, Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica, y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, revolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra, ven las brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, Traigan de los peces que acaban de comer. Simón, Pedro, Simón, Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla a la red, repletada de peces grandes, ciento cincuenta y tres, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, Vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien qué era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. El Evangelio que acabamos de escuchar nos sitúa, y quiero matizar, ante un detalle que posiblemente hoy también nosotros como Iglesia estamos viviendo. Los discípulos se pasaron toda la noche y no cogieron nada. Parte de este Evangelio tiene un gran matiz vocacional a los que seguimos a Jesús de un modo radical en cuerpo y alma. Se pasaron toda la noche y no cogieron nada. Como Iglesia tenemos que seguir pidiendo al Señor que envíe esas errotes consagrados a su Iglesia. Miren la virtud de la obediencia. Jesús le dice tiren la red a la derecha. Jesús ¿qué era Jesús? Carpintero. ¿No? Jesús sabía de redes o de madera. ¿Eh? De madera. Jesús vivía al lado del lado o vivía en la sangre. Sabemos que Jesús ha resucitado pero usted sabe usted decirle a un pescador por ahí no no te ponga con la lancha o con el bote que ahí tú no vas a agarrar nada. Dígale eso mis cabrón. Dígale a uno que ande en el mar arriba y abajo no para allá no para pide usted que sabe. Sin embargo estos discípulos que se habían pasado toda la noche tenían el sueño el cansancio y solo recibieron una indicación tiren la red a la derecha. Así lo hicieron y pescaron. Ellos se quedan atónitos están alegres pero están esta vez no surgieron dudas en su corazón nadie se atrevió a preguntarme si era o no era. Lo curioso y aquí está la gran enseñanza que nuestro Señor Jesucristo Dios de Dios luz de Dios el que está por encima de todo lo creado el que el santo de los santos quiero decir tanta cosa bella de Jesús prepara un fogón porque el fogón no está unas brazas Jesús después de resucitado también hubiese podido decir yo aquí ahora me sirven ustedes a mí puso la braza el pescado que había el pan le pidió que le dieran más pescado del que había cogido y que le dice Jesús Jesús les dice vamos a la muerte un ejemplo de que tenemos que servir que hay gente que se cree que son la mamá de estar sano de chica hay que hacerle todo hasta que no comprendamos que Jesucristo vino a servir y no hacer servir hasta que no comprendamos que ninguno de nosotros somos rey para que nos sirvan sino que debemos servir unos al otro vamos a andar peleados y encontrados imagínese una gente en la casa con la pierna para arriba para que le sirvan como si fuera un rey pásame el agua ojalá usted ahora señor hay gente que le gusta el cuento y que lo que lo agarren y que le hagan reverencia como si fuera un juda no sé Jesucristo nuestro señor nuestro Dios preparando un fogón ¿ustedes saben preparando un fogón? aquí hay gente que no sabe incender ni un fósforo como decía mi abuela no saben ni hervir una paila de agua señores hay que dejar la vagancia hay que trabajar hay que servir en el servicio está nuestra alegría hoy en este y desde este roguerio vamos a pedir al señor por las vocaciones por las vocaciones para que el señor siga enviando hombres y mujeres fieles servidores y sencillos y que los que tenemos medio jaquetón pues se conviertan vamos a pedir y ustedes tampoco malacostumbren a los curas que vengan a un cura con un mapo no usted no puede hacer eso ¿quién le dijo que no lo puedo hacer si lo hizo Jesucristo? los fieles malacostumbren a los curas ya ahorita me pelaran los curas bueno pensemos hermanos si Jesucristo nos lavó los pies preparó el foco y nos sigue dando de comer tú y yo nunca seremos Dios y si hemos recibido un ejemplo de nuestro Dios y Señor Jesucristo hagámoslo con humildad porque tú y yo tenemos que ser otros Cristos Amén 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 Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya Aleluya resucitó la madrugada del domingo fueron mujeres al sepulcro aleluya la madrugada resucitó la madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada la madrugada del domingo la madrugada del domingo aleluya y Cristo se le apareció la madrugada del domingo aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo aleluya aleluya resucitó la madrugada del domingo oro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea alabable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios realiza en nosotros por tu bondad lo que significan estas ofrendas pascuales para que desde las alegrías y las fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor debemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido y colado porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 ser Dios Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo santo eres verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo todo y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados hagan esta conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos asestimos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participados del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro señor Jesucristo y con el Papa Francisco con nuestro obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar a los de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Cristo y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado intercambiemos un gesto de paz la paz de Cristo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ganas un salamán este es el cordero de Dios que quita el pecado dichosos los invitados a la cena del Señor Señor pero una palabra tuya el cuerpo de Cristo nos vale para la vida eterna amén el pecado Gracias. 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 Juntos cantemos hoy la gloria del Señor, porque no liberó Jesús nuestro salvador, porque no liberó Jesús nuestro salvador. Gracias. Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos a hacer la oración a San José para el domingo 18 de abril, no este domingo, sino el 18. Hoy vamos a, dentro de esta misa, a dar gracias a Dios por los años de servicio como catequista de Lucy Cartagena. Lucy ya tiene sobre 50 años como catequista, comenzó a los 15 o 16 años. Todos hemos orado por la salud de Lucy Cartagena y gracias a Dios está libre de cáncer y ella siempre colabora con nosotros aún así, ¿verdad? Hasta de modo remoto, por el teléfono, como yo digo, con las chicas, con mis caras. Ella no seguirá ya presentado ayer formalmente la renuncia porque de coordinadora, no de colaboradora, ella seguirá siendo catequista hasta la muerte. Y asume ese servicio porque lo que estamos hablando es de un servicio de evangelización, de entrega de ministerio a Dios y a la iglesia. Asumirá ese rol, Jenny, la esposa de Miguel, en cuanto a la coordinación de la catequesis. Me gustaría que de cada grupo, movimiento, hubiera una representación, como no, para dar gracias a Dios ese día con nuestra hermana Lucy Cartagena. Ella, dentro de todo, lo ha hecho con mucha interesa y es de un buen líder pasar también la batuta para que la obra siga. Es un mal líder, una persona que ya no tenga fuerza y dice, no, esto es mío, y aquí, que hay gente que se pondera de las cosas. Cambian al Papa, cambian a los orígenes, cambian a los párrocos y hay raicos que no hay quien lo mueva de un sitio. Es una cosa increíble. No, esta capilla es mía, mire, esta capilla no es suya, es de Jesucristo. Este grupo aquí, yo moriré. Está muy bien, pero no siendo cabeza, porque hay que reconocer la fuerza. Yo bendigo a Lucy, porque va a ser un testimonio vivo, porque imagínense 50 años, dígame, si a ella no le va a costar. Y lo ha hecho con mucha interesa y yo le decía, yo te acepto la renuncia, pero yo no te pierdo, que seguimos colaborando de otra forma. Así que el domingo 18, en misa de 11 de la mañana, tendremos ese gesto de acción de gracias por tantos años de fidelidad y servicio. Oramos a San José. Oración de la etapa de la unidad. Ven Espíritu Santo, perdón, San José. Que me quedé pensando en que decía que cambia el Papa José. El Papa no cambia, el Papa muere o renuncia, en su puesto. Enseñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Por eso, explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. San José, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Queremos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Cantamos. Ayer, hoy y siempre, María, modelo de creyente. Ayer, hoy y siempre, María, modelo de creyente.